Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasa, Bonique? ¿Siempre arrancamos el programa así? ¿Estamos todos acá? ¿Estamos todos? El chacal está fumando un palo santo. ¿Qué es eso? Me siento como en una de esas casas, viste, de esoterismo, no sé. Bueno. ¿Quiénes estamos en la mesa? Estamos todos menos Monticelli que está de vacaciones. Falta Monticelli, así que hoy va a ser un muy buen programa. Anda recorriendo la selva a mi senero. ¿Pero qué significa vacaciones, la palabra vacaciones? Y bueno, hay gente que se toma vacaciones. Yo no tengo vacaciones desde años, pero bueno, hay gente como Monticelli que tiene la suerte de tomarse vacaciones. Después en septiembre se toma vacaciones, bueno, vacaciones. Se va a Suiza, al CERN, a colisionar partículas. Ladrones, a colisionar ladrones. A colisionar. Yo tenía que colisionar, a dos ladrones en la esquina de... A drones, sí. Nosotros eran ladrones porque se me iban acapando la policía. ¿Y chocaron? Sí, se la pegaron ahí. Yo ya les expliqué, eso es porque no ven dominio digital. Les expliqué todos los controles que hay, el mapa que ve el 9-11. ¿Usted va a ir al 9-11 Chacal? Me dieron una plaza para invitar. Sí, 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 sí. ¿A una plaza lo vas a mandar o no? Una plaza para ir al visitar el 9-11. ¿Te volvieron a invitar el 9-11? No, me dijeron, si querés que venga alguien más... Bueno, vos no te vas de vacaciones, pero estás al pedo todo el día también. Es como estar de vivir de vacaciones. Es vivir de vacaciones. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué de vacaciones? No, vos decís que no te vas de vacaciones, pero vivís al pedo todo el día. Ah, claro, por eso. Vivo de vacaciones. Es como vivir de vacaciones. Bueno, che, gracias a todos los que nos están viendo ahora, gracias a los que están online. ¿Estamos en YouTube? ¿Estamos en YouTube? Y si empiezan a caer las monedas, fíjate si empiezan a caer las monedas. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, hoy les voy a contar varias cosas. Traje un temita. Les voy a explicar algo que no sé si ustedes saben. A ver, si ustedes lo saben, no lo explico porque quiere decir que ya es algo conocido. Les voy a contar cómo tener dos WhatsApp en un teléfono, teniendo una sola línea de teléfono. No, no tengo idea. Yo no sé si son cosas del mundo Android. No, qué hijo va, ¿cómo le hijo? Bueno, a ver, explícame. No, no. ¿Cómo se parla? Dos WhatsApp con una sola línea. No, no, listo, listo. No, no, súper, súper. No, 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 vamos a quedar esperando. Todos nos vamos a quedar esperando. Todos nos vamos a quedar esperando. Bueno, voten. A ver, dígame si quieren que cuente o no. No, vamos a quedar esperando. Si todos lo saben. A ver, informás. ¿Cómo tener dos instalaciones de WhatsApp teniendo una sola línea de teléfono, un solo número, un solo chip, un solo celular? Yo no puedo tener ni uno acá, porque yo no puedo conectar internet, así que no me pregunté cómo tener dos, porque ni uno puedo tener ahora, ¿eh? Bueno, ¿en qué anda? ¿En qué hay de bueno? Yo sé que Daniela estuvo asistiendo a un parto. ¡Epa! ¿Cómo? Tuvo que asistir a un parto. Pará, pero nosotras... Pará, pará, pará. ¿Asististe a un parto o asististe a un parto? No, no, asistió un parto. Estuvo ahí con la parturienta y agarró el... Saqué al niño... Sacó el niño de dentro. En una robonurcería. En una... Pero no, claro, no de una persona, sino de un robot. Porque si es lo mío digital, así que nos va a contar su experiencia como partera. Un robot con una robota hicieron la cosa y después... Yo creo que no, que ya lo fabricaron así, que no tuvieron que hacer nada. Pero bueno, nos va a contar su experiencia. La evolución del Tamagotche. Ok. Exactamente. Bueno, che, gracias. Sea Leonardo Ratañá, que nos está viendo desde Uruguay, ¿sí? Que nos mandó 30 uruguayos. Conviertanme en 30 uruguayos, por favor. No tengo nada más pura. Bueno, pero... Más vale que sea algo, porque me hacen laburar... Gracias. 30 Uyus. 30 Uyus. Tuars. Así que bueno, gracias a los que colaboran con la secta digital, con sus donativos. En vivo, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos? Eh, es 38 con 36 pesos. Bueno, no importa, todo suma, todo suma. Me parece... Todo suma. ¿Se acuerdan del WannaCry? Sí. El ransomware hace un par de años. ¿Era un virus el WannaCry? Era un ranzo, era un virus, un mix entre virus y ranzo. ¿Verdad? Sí. Apareció un día, hace dos años atrás, y encriptó medio planeta. Ajá. Que se empezaron a caer empresas enteras, ¿no? Se paralizó Telefónica. Sí, Telefónica. Renault. De acuerdo, digo, con Telefónica. Que todos pensamos en el CEO de Telefónica. Que fue una cosa de... Que Chacán no durmió varios días también. No por Telefónica, sino porque... Yo tuve algún cliente, sí, sí. Claro. Un cliente que... ¿Qué era lo que pasaba? Y bueno, básicamente esto aprovechaba vulnerabilidades de Windows, y se iba propagando por red, y donde llegaba, no solamente encriptaba el sistema de archivos local, y te pedía con una ventanita que le des una cantidad de bitcoins, sino que además se volvía a propagar y se reproducía, digamos, por la red a una velocidad descomunal, por eso llevó a infectar a cientos de miles de máquinas en algunas horas. Esto fue en mayo del 2017, y hay una historia, que no sé cuán, si será tan conocida, que un investigador de seguridad informática se pone a mirar lo que estaba pasando con este ransomware, y encuentra que hacía llamadas, o intentaba hacer llamadas a un dominio, a un .com específico. Ah, me acuerdo de eso. Que por eso la pescaron, me parece. Exacto. Pero no pescaron quién lo hizo. Cuando está haciendo la ingeniería inversa del código, nota que este ransomware hacía una llamada al dominio, y medio que parecía, o daba la sensación, de que si ese dominio respondía algo, el software dejaba de ejecutarse. Ajá. Entonces este flaco agarró y registró el dominio, registró el .com. Me acuerdo de eso. Y logró, a través de ese registro del .com, básicamente frenar, porque era un kill switch que estaba embebido en el sistema, frenar la propagación del ransomware. En seco. Inmediatamente después de eso empezó ese dominio de recibir ataques de tráfico de otra red muy conocida, que por ahí la suena también, que es Mirai. Es una botnet, que al día de hoy sigue funcionando, y le empezaron a tirar tráfico a ese dominio con el objetivo de bajarlo. Justamente para evitar que sigan frenando la propagación del malware. Perfecto, como una historia así de testivesca del submundo. El caso es que este, digamos, investigador de seguridad informática, tiempo después, un par de meses después, va en agosto a una conferencia a la DEFCON, Security en Los Ángeles. Y cuando está saliendo de la conferencia, vienen del FBI y lo arriesgan. Lo pueden ver. Lo meten en casa. Escafuga, pues. Exacto. El tipo que, dos meses antes, se había hecho, digamos, famoso a la noche de la mañana por haber frenado el ransomware y salvado fortunas de plata a un montón de gente. Bueno, resulta que antes de hacer esto, en el 2014, había estado haciendo malware, de verdad, digamos, no era un investigador de seguridad informática del lado positivo, sino que había hecho un sistema llamado Cronos, que se usaba para hacer robos bancarios, etc. Y lo vende en 7.000 dólares en foros, digamos, de la Darknet. Y, bueno, lo agarran por esto, el tipo es británico, había ido a la conferencia, lo dejan ahí adentro y queda en cana, después le hacen un juicio. Él termina admitiendo esto que había hecho, diciendo, bueno, era joven y boludo, me la mandé, pido disculpas, cambié, ahora soy un miembro positivo de la sociedad. Y hace dos horas y media entró al juzgado, donde finalmente le leían, después de dos años de juicio, la sentencia. ¿Vamos al móvil? ¿Tenemos un móvil? Tenemos un móvil, mi móvil está en Twitter. Así que estoy, en realidad, leyendo de primera mano lo que viene pasando. Pero el caso es que este muchacho se metió ahí y está enfrentando 10 años de pena. Kevin Mitnick, puede ser, podemos decir. 10 años de prisión y 500.000 dólares de multa por haber hecho este software Kronos. Porque Kevin Mitnick también terminó en cana, ¿se acuerdan? Que le llevaban el tubo largo para que no le tenían terror con el teléfono al tipo. Bueno, menos de los 5.000 palos verdes que le pusieron a Zuckerberg ahora. Ah, Facebook, sí. No sé quién la saca más barata. Pero bueno, la noticia del momento es que Marcus, alias Malware Tech Hatchkins, hace un ratito le dieron la condena, que es tiempo servido. El año que ya estuvo en cana es más que suficiente. Lo sacan de una patada en el traste a Estados Unidos, no puede volver a entrar. Pero queda libre, ya cumplió su condena por este software Kronos. Esta figurita, digamos, del ciberespacio que frenó en su momento. Y dicho sea de paso, este dominio sigue activo. Y las máquinas que están infectadas, que todavía no se disparó el software. Es que si lo apagás, se arma la podida de vuelta. Exacto. Al día de hoy, dos años después, si vos apagás el dominio, hay un montón de máquinas que se van a autoinfectar. Se arma el quilombo de vuelta, claro. Imagínate. Sí, recuerdo un poco la historia de lo que ocurrió en ese momento. De hecho, lo que mucha gente hicimos fue crear el DNS que estuvo. Claro. Crear los registros correctos para que respondiera lo mismo. Terminamente, sin interés. Claro, claro, claro. Fakear eso, justamente ese tipo de... Archivo host. El hecho de que tuviera ese kill switch y se encontrara, la verdad que ayudó a frenar una situación bastante complicada. Es muy difícil hoy la situación con los ransomware, porque el usuario promedio tiene un tiempo de atención de una mosca. Entonces, por más que estés capacitando permanentemente, ya está, se olvidan, se resetean, llegan mail, navegan por lugares, hacen cosas. Es muy jodida la situación realmente hoy con ese tipo de software. Y lo que va a venir todavía, esto estamos hablando del inicio. Para mí... Sí, recién empieza. Esto recién empieza, muchachos. Y lo que sí ocurre cada vez más es que hay empresas que dicen, no, no, nosotros tenemos la capacidad de desencriptar, bla, 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 bla. Y creo que vos lo comentaste, van y garpan. Sí, hay algunos que garpan. Con lo cual también te queda después la duda en qué medida no están conectados con los mismos que hicieron... O sea, hay toda una matufia atrás, como la que hay en cualquier otra actividad, ¿no es cierto? Hoy en día, la realidad es que este mundo nuestro que era una frontera digital y tenía códigos de otra época, hoy en día se ha incorporado al mundo real, donde está lleno de lacra, chanta, curro, curro con la licitación, estafa con esta, es la misma. ¿Sí? Pasa lo mismo que en todos lados. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Sí. Escúchame acá. ¿Qué pasó? Firman, mandó 15 SAR. ¿Qué son los SAR? Tequita de donde está ahora en Sudáfrica, yo 40 pesos. Vamos a invitarlo a los despedidos ya, que viene acá como se pesa el asado. Entonces, dejémonos el joder, 45 pesos. No, pero está buenísimo. La mafia lo han pedido ya, que vengan. Me parece que se cuidó de no mencionar la marca nunca. Creo. Que vengan, que vengan, son amigos nuestros. Yo creo que solo lo hacen para que tengamos que convertir a por ahí y decir, ¿qué serán 15 SAR? Sí, 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 45 pesos, papá. Que vengan acá, somos amigos de nosotros. Vamos colectando así todas las monedas del mundo. Recién les comenté que, bueno, Daniela tuvo que asistir a un parto, asistir un parto, no a un parto, sino asistir a un parto. Y ya que hablamos de parto, podemos hablar también de ecografías. Y si hablamos de ecografías, en un ratito va a estar Aldo Di Federico, de AMS, que nos va a hablar sobre un escáner para escanear objetos que te muestran cómo están hechos por adentro. Yo tengo un tema especial para pedirte, y a vos, y capaz que él también, ustedes son especialistas del 3D, me vine hoy con un tema que necesito que me den solución. Hay que ver si te lo podemos resolver acá. Yo traje acá el pedido. No sé, yo por lo pronto estoy esperando que todos me digan si quieren que cuente cómo tener dos cuentas de WhatsApp sin tener número de teléfono en tu mismo teléfono. Uno para la trampa y otro para el consejo. No, uno por ejemplo, uno para trabajar y otro para lo que es personal, por ejemplo. Y ahí el personal, pones tu teléfono, ahí el teléfono del celular. Las conversaciones con tu familia. Claro. Con familia. Amigos, claro. Ese es lo que hace la gente normal. Y otro es WhatsApp laboral. A mí me vendría bien ese tema ahora. Claro, luego querés tener otro número más para el negro de WhatsApp. Tengo un mujer camino a Ecuador. Tengo todo con la nena, todo para Ecuador solo. Así que vendría bien. ¿Qué, tener los WhatsApp? Por un rato, por unos días, el viernes ponele. Y después lo agarrás. Claro. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook. Y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Quieres alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional. En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital, un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, y seguimos aquí en Dominio Digital. Momento de sumar a nuestro invitado del día de hoy, el señor Aldo Di Federico, director de AMS. Una de las empresas más importantes en todo lo que tiene que ver, entre tantas cosas, con la impresión 3D. Representantes de Stratas y que son los inventores de la impresión 3D. ¿Impresoras realmente, ya digamos, para industrias? ¿Qué pasa, Pónica? No, 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 no. Estoy esperanzado porque yo ahora tengo un traje de un tema acá. Traje de un tema. Pero no, no, no. No, no, sin problema. Escuchame, es un gusto que tengas un tema acá. No quiero meter compromiso. Pensá con quién estás hablando. O sea, con el inventor de la impresión 3D. A ver, no preguntemos ninguna tontería que te puedo responder yo por ahí. Digo, no lo desaproveches. No, no, para, pero no me ponga a mí como inventor de la impresión 3D. No, por favor, Stratas. No sé, pero arranquemos y yo después tiro. Bueno, yo lo que quería hablar con Aldo, que recién estuvo participando también de Dominio 3D, que nos vino a mostrar estas piezas, fíjate, estas piezas flexibles y impresas en 3D. Sí, lo que estuvimos viendo antes era piezas impresas. Y flexibles, en 3D. Y flexibles. Todo esto está impreso 3D. Sí. Y estuvimos viendo este tipo de tecnología para la impresión de piezas flexibles. De pronto. O sea, que están usando en la industria, ¿no? Un retengo. Se te corta una correa del Torino. Del Torino. Ponele. Bueno. ¿Podemos ser alternador del Torino que necesitamos? Pronto sí. Sí, la verdad que sí podemos. Mirá. Porque lo podemos hacer acá, con metal o con aluminio. Mirá la cadena de distribución. Vamos a hacer acá. Sí, sí. Te la escaneamos en un rato y podemos sacarla. Vamos a mostrarlo ahí a la cámara. Esta es chiquita para el Torino, pero una de estas la vamos a andar, ¿eh? Sí. La verdad que... El mío 7 bancadas, ¿no? No hay problema, no hay problema, no hay problema. Sí, estamos hablando en este caso de impresión de metal. Sí, a ver, como veníamos hablando, la tecnología de impresión 3D viene creciendo en el volumen de uso, en su aplicación. Por ejemplo, hacer repuestos de productos que han ido siendo discontinuados, por favor, sin tocar el Torino. No, el Torino. No, el Torino es por vida. Es sagrado, ¿eh? Es por vida. Pero las partes que podés hacer, que son difíciles de encontrar, hoy podés hacer ingeniería reversa a través de distintos sistemas, escanear la pieza, imprimir la pieza y mecanizarla para volver a tener... Quiero hacer cuenta de esto. A ver, de eso. A ver, yo recuerdo en la época en la cual los engranajes, la única forma de hacerla era con la construcción habitual de... Dentado por... De sacarle material a la pieza. Manufactura extractiva. Exacto, manufactura extractiva en lugar de aditiva. Donde teníamos los cálculos de diámetro exterior, diámetro interior, diámetro primitivo, que era donde los dientes contactan, digamos. Definía la envolvente, todo lo que era... ¿Toda esa técnica sigue igual? 100%. O sea, seguimos hablando de diámetro primitivo, seguimos hablando de todo lo mismo... Evolvente, pi, paso, doble B, sí. Ángulos, hélices, todo. Eso sigue hablando igual. Lo que pasa es que, a ver, dos cosas. Si vos lo querés controlar, por ejemplo, hoy vos podés tener una CT, una tecnología de tomografía computada. Como hacés una persona en la tomografía computada, en un tomógrafo que entra y le da vuelta el emisor de rayo X y le da vuelta alrededor. Bueno, como la pieza no se queja, vos podés tener horizontal quieto el emisor y el receptor, vas moviendo por parte, ponés la pieza, se va moviendo y le vas sacando fotos en 2D. ¿Qué? Esa foto en 2D la vas pegando y generás un 3D. Y eso lo hace, por ejemplo, CarSide, tecnología alemana, y en Argentina hay un equipo que lo hace. Tú vos metes una caja de velocidad del Torino, la caja de aluminio, por ejemplo, y te va a dar toda la comparación de la carcasa de aluminio contra el 3D original. Desde afuera y desde adentro. Pero además, vos le vas a hacer una plantilla y le decís, quiero que no haya ningún poro más de tantos milímetros de volumen. Quiero que ningún poro esté más cerca de tanto del borde. Quiero que ninguna rajadura tenga más largo de tanto. Todos estos quiero, el tipo lo escanea y te dice esta caja es buena y mala, con la función de tus quieros. O sea, eso es una tomografía, tiene producto. Por ejemplo, hay una fundición en Argentina que la compró, que se llama Fundición Ariente, y compró ese equipo que vale más de un millón de dólares, y con eso vos levantás el nivel de la producto que vos exportás. Pero eso es para un muestreo, no creo que lo... No, no ya. No creas para cada elemento. Es correcto lo que vos decís. Se llama muestreo lo que se llama, por ejemplo, Metroton, que es un nombre de un producto, que es metrotomografía con rayo X para investigación y desarrollo. Entonces vos ahí tenés más tiempo y de acá. Tenés otros que llegan a tener 12 computadoras o 14 a la vez, donde el rayo X va tomando y va distribuyendo por computadora para que lo pueda lograr eso en 4, 5, 10 o 3 minutos. Entonces pasas a hacer control en línea. Pones un robot, saca la pieza fundida, la mete adentro, trae, 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 y va haciendo un muestreo intenso o total en línea. Eso es tomografía computada para... ¿Por qué lo alineo a la impresión 3D? Porque vos hoy podés imprimir una rótula para una persona, una cadera, pero querés que no se le rompa. O podés hacer la biela, pero querés que no se le rompa. Entonces necesitas saber que además de forma está bien adentro. Y por eso necesitas la biela. Y el tema más... Esto es metal, ¿no? Pero el tema metales, digamos. ¿Hay limitaciones? ¿Hay solo un metal? No, hay mucho. Hoy va... Hay distintos tipos. ¿Titanio le puedo enchufar? ¿Acero? Sí, pero hay distintos... ¿Distinto nivel de carbono? No, sí. Sí, 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 sí a lo que dijiste. Aluminio, sí a lo que dijiste. Oro, sí también. Se puede ver distintos tipos. Es impresión 3D de distintos materiales, pero van con distintas tecnologías. El caso que tenés ahí es un pedido en Boston... ¿Esto es antimonio? ¿Qué es? No, no, no. Eso es un metal, un 41-40. Ah, porque para aluminio... Es medio oligán, sí. Entonces, ahora, la cuestión es que, por ejemplo, vos tenés que llegar a un precio competitivo. Entonces, ese polvo de lo que tenés en la mano es el mismo que usás para un sinterizado común y corriente, como hacías antes por microfusión, algún sistema que generabas un volumen, sinterizado y mandado al horno. Es el mismo material. Pero fue impreso, fue, esto lo creó Destometal, es una empresa en Boston, Estados Unidos, que lo trabajó en la universidad en base a requerimientos de la industria, bajo costo, usabilidad en ambiente de oficina, y creó un sistema que es una impresora, más o menos como la conocemos, limpieza del aglutinante y tratamiento térmico en un horno por 20 horas de un lote de piezas. Y el resultado es eso. Pero esto te lo aditiva con el metal en líquido. O sea, acá tenés 800, 900... Nunca lo vi esto, así que estoy inventándote con mucho margen de errores, pero te estamos laburando de una temperatura suficiente como para tener esto en formato líquido. Sí, casi. Casi. Sin un deformarlo. Ahora vos imprimís, luego la pieza impresa que tiene un aglutinante, le sacás el aglutinante, entonces esa pieza se compacta, como hacés en un proceso desinterizado por temer, y si os vas a un punto de fusión al límite para que se unan las partículas, revenís y recocés 20 horas, 20 horas en el tratamiento térmico. Entonces vos tenés un lote de impresión, un lote de limpieza, un lote de tratamiento térmico. ¿Y ya te sale el...? Con sobremateriales, porque el proceso no es tan preciso como un láser. Hay que maquinar un poco. Hay que maquinar después. Si vos lo harías en láser, es otra cosa, vale otra plata y es otra tecnología. Bueno, pero el maquinado es simplemente determinación, digamos. Sí, es el maquinado de determinación. Bueno, acá desde Francia, desde Airbus, nos dicen, no es un chiste, es cierto, dice, impresión 3D, nos escribe Alejandro Osorio, dice, metales con memoria y autocurado pueden ser el próximo paso en la construcción de aviones. Mirá. Y lo dice un empleado de Airbus, así que desde Francia sí que vamos a sacar. Bueno, en polímeros, empresas como ellos ya están usando el Ultem como material que trata si desarrollo, por ejemplo, con todos los requerimientos aeronáuticos para algunas piezas. Por láser, por láser a otros materiales, vos podés hacer un álabe de turbina sin problema con láser, no con este sistema que es más simple, el otro es más costoso y preciso, pero además podés tener cuatro láser a la vez, con lo cual disminuye el tiempo de producción a un cuarto. También así la máquina vale más de un millón de dólares, ¿no? Claro. O sea, no es gratis ir en alta. Y la máquina para imprimir esto que nos trajiste acá, esto impreso en metal. Esto es una máquina de 200.000 dólares, más o menos, pero además de eso tiene un costo de piezas muy baja. Por láser el costo es más alto, pero la calidad es más alta. Es como trabajar con la impresora, con máquinas abiertas, con polímeros más económicos o con máquinas más... bueno, pero esto es en la gama del metal. Lo que pasa es que solo podés maquinar, entonces obviamente es un sobretrabajo, pero podés llegar a tener la calidad... Con un costo más accesible. Claro. Entonces, ahora, el escáner no solo controla, hace ingeniería reversa, vos ponés un secador de pelos completo adentro, lo escaneás y después por densidad explotás todas las piezas. Estás jodiendo, o sea, vos lo ponés armado, funcionando, o sea, como estaría listo... Funcional, lo escaneás. Y el tipo te saca el desarmado, la perspectiva explotada, digamos. Sí, y te digo un dato más, el de SAIS con 7.000 décimas de incertidumbre, no sé si te sirve. O sea, te hace eso, pero eso se está haciendo en Argentina. O sea, esto lo podés ir a ver en Córdoba cómo te lo hacen. O sea, eso es lo que existe. Impresionante. Es tecnología. Ahora, vos podés ir al desarrollo 3D, vos tenés el 3D, después ponés que querés copiar un producto. Lo hacés, tenés el 3D, el 3D lo definís correctamente, su tolerancia a todo, lo transformé en un modelo y ahora tengo el modelo para hacer la matricería, para hacer todos los pasos que quieran. Entonces, los muchachos sí podés hacer lo que yo necesito. Tengo miedo de preguntar. Si es para el tonelito... Si no lo puede hacer él, no lo puede hacer nadie. ¿Quién necesita? Están ahora terminando ya de liquidar el tema de hacer impresión 3D con células madres y los folículos pilosos. Ah, vos querés decir que está un quincho. Claro, para acá. Y eso no tiene límite, porque vos decís... ¿Y no? Con células madres simplemente 200 millones de folículos. ¿Entendés? Y después, trin, 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 y quedó como vos. Y sí, por ahí... Bueno, como vos no quisieras quedar. Pero digamos con pelo, digo, ¿entendés? Pero con impresión 3D, sí, sí, sí. Ya se está trabajando. Sí, por eso. Traigamos uno... No me interese mucho, yo. Traigamos uno que haga eso. Traigamos uno que haga eso y yo me pongo de demo. Me pongo de... Bueno, Aldo, gracias por haber venido. Bueno, bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Aldo Di Federico, director de AMS. Gracias. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio. Publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional. Punto com, punto net o punto org. IncrediName. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio sentís dominio digital. Bueno y seguimos aquí en dominio digital. Muchas gracias a todos los que están online. Acuérdense que estamos en YouTube, en vivo. Que es donde más leemos los comentarios. Desinteresadamente. Desinteresadamente. Tenemos un montón de bendiciones para hoy, Chacal. Arrancamos ahora entonces ya. No, bueno. Una especial hay que mandar. Si Andrés Hall, que está a punto de ser padre. Y dice que sin su bendición. Es como que a ese chico le va a faltar algo. Puede venir acá. Con la bendición de Chacal nunca va a ser una fiebre. Eso, tiene que tener cuidado. Nunca. Porque uno no sabe para dónde sale este. Claro. Y lo podemos quedar sin programa. Mirá, con los 100 pesos que mandó ese chico. Nunca va a tener una fiebre. Nunca le va a ir mal en el colegio. Nunca, pero... El Chacal es como el oráculo. No sabemos que involucra la bendición. Viste que el oráculo te dio una sentencia. Y vos después tenés que interpretar. Es todo positivo lo que puede hacer el Chacal. Seguramente. Así que bueno. ¿Le mandan la bendición Chacal o la guardamos para después? Ahí está. Para este es para especiales. Es especial para Andrés Hall. Hasta quedarme la bendición. Se lo pasó el programa. Bueno. Andrés Hall. Sarasun. 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 Ahí está. Listo. Ya está. Bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, Daniela. Daniela, sé que estuviste... Estuve en La Plata ayer. En el edificio Inspire, que se llama. Es un centro de aprendizaje basado en la experiencia de simulación de FEMEVA. En realidad pertenece a la Fundación FEMEVA, que es la Federación Médica de Buenos Aires. Y es todo un edificio destinado a capacitar a agentes de salud, a médicos, enfermeras y todo el resto de los integrantes del área de salud en distintas disciplinas. Y el edificio está solo destinado a eso. Tiene varias áreas, que es la simulación virtual, la ecografía virtual, la simulación clínica. Es decir, por ejemplo, ahí es donde estuvimos viendo el parto. El laboratorio de cirugía. Lo estuvimos viendo, no. Vos estuviste... Yo estuve... Tomé el bebé. Es impresionante. Bueno, esperá. Después tiene el laboratorio de cirugía, el laboratorio... Vino de antenas, el robot. Vino de antenas, vino de... Se hacen modelos 3D, impresión 3D, para que, por ejemplo, hay la simulación de un brazo para que se aprenda a colocar una vía. O se hacen impresiones... O sea, en vez de hacerlo con personas, tenés robots para todo. Los pacientes son robots. Entonces... Eso es una parte. Después hay, por ejemplo, salas de gimnasios para que los cirujanos aprendan a... Esa es la muñeca que tengo yo en casa. No. Utilizar hasta hermanito. Es como la que tengo en casa. No, no, no. Esto realmente parece de otro mundo. Es impresionante la tecnología que hay. Simulaciones para operar, simuladores para... Para que nacas con un bebé, simuladores para todo. Bueno, yo simulo cómo sería engendrar el hijo. También podrías, pero no. Bueno, no es para eso. Ahí está la que estaba pariendo, ¿ves? Que Daniela se ocupó del parto. Lucina se llama. Sí, la se llama. No, es muy impresionante porque tiene respuesta, habla, o sea, se mueve, o sea, tiene distintas opciones. Y además va pasando las distintas partes del parto. El bebé va bajando por el canal y finalmente sacás el bebé, tirás el cordón umbilical y sale la placenta también. Sale la placenta con sangre dentro del robot. Sí, y todos estos que son muñecos que responden como a las maniobras que haces, responden como a un ser humano, están puestos en un entorno en donde vos encontrarías a un paciente en un hospital. O sea, toda la aparatología que está alrededor es real y funciona. Y los equipos médicos cuando trabajan ahí, trabajan exactamente como si estuvieran con un paciente. O sea, en vez de practicar conmigo, como hacían antes, ahora practican con los robots. Y en otros lugares, por ejemplo, para la parte de ecografías o la parte de la paroscopía, esos que son como gimnasios, lo que hacen es, lo que pueden ver, lo interesante de esto es que pueden trabajar con las cosas raras también. Porque vos como profesional médico no te vas a encontrar con un montón de enfermedades que tienen poca gente. No las vas a ver raramente, los vas a encontrar durante tu formación. Y acá podés simular cualquier cuadro. Vos podés simular cualquier cuadro y en el caso de las ecografías o la anoscopía, que son procesos muy invasivos, el mismo simulador te puede ir mostrando en imágenes situaciones de distintas patologías. Incluso se utiliza eso también para tomar exámenes. O sea, si estás viendo esto, ¿qué puede ser? Muy, muy interesante. Tecnología de última generación. Los robots son impresionantes, dan un poco de miedo. Aparte, para, el robot habla. No, eso es la trama. Para, para, vos lo tenés al comuni ahí en la cama y te dice... Ya me habla mi esposa, ya me habla mi esposa. Para, para, para. El robot te dice, ay doctor, me duele acá. Así, en serio te habla. La que está pariendo dice, ay, mi bebé está bien, te habla todo el tiempo. Te pone nervioso. Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Te habla, incluso, bueno, eso se puede ir modificando en función de la necesidad del equipo. Y después, bueno, tiene nueve pisos el edificio. Y cada, cada sector tiene diferentes aplicaciones. Y, bueno, en el caso de impresión 3D, bueno, esto es lo que te estaba contando antes cuando me interrumpió con el tema del parto. Bueno, ellos imprimen lo que necesitan. Por ejemplo, necesitan practicar cierto tipo de operación, por ejemplo, de un labio leporino. Bueno, imprimen en resina toda esta parte para que se pueda practicar. Y después, incluso, también los bisturí para hacer microcirugía. O sea, está toda la aparatología necesaria para poder recrear esa situación. Es un centro de simulación médica. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, el concepto es trabajar en equipo, en trabajar en la comunicación efectiva. Y en tratar de minimizar el error y a favor de la seguridad del paciente. Esos son los tópicos que yo trabajo. Impresionante. Hicimos de paso un curso de RCP. Eso es abierto a la comunidad. Así que cualquiera que viva en La Plata. Yo aprendí algo nuevo que no sabía el tema de RCP. Un excelente curso de RCP lo puedes hacer en ese lugar. Así que, la verdad que me impresionó. Miren el video. Si entran en la página lo van a ver también. Así que, muy buena experiencia. Increíble el nivel de última tecnología que está disponible para la capacitación de los profesionales médicos. Muy, muy bueno. Yo aprendí algo del tema de RCP que ya vengo haciendo algunos, hice algún curso, ahora lo volví a practicar ahí. Cada vez me doy cuenta, digamos, que hace falta capacitación. Uno dice, bueno, son 100 compresiones por minuto. Porque a los 3 minutos que una persona no respira, ya el daño cerebral se vuelve irreversible. Entonces, un tipo que está 3 minutos sin respirar, hace algo. Mientras alguien llama al SAME, hace algo porque si no respira, en 3 minutos fue. Son 100 compresiones por minuto que hay que hacer. Casi 2 por segundo. Sí, sí, sí. Ese ritmo de la canción de los Vigis. Bueno, llévate un metrónomo, Poniq, entonces. No, lo que podés hacer... No, lo que podés hacer es bajarte un metrónomo al celular y ponerlo en 110. Y es... Ya se me pasaron los 3 minutos ahí. No, lo tenés ya en el celular. Bueno, ya lo tenés. Pero practicás en tu casa. Pero yo aprendí algo. Yo creí que el desfibrilador, ya cuando está el desfibrilador, vos ya te vas a dormir. Porque si, bueno, el desfibrilador no es así. No, no. El desfibrilador te da un choque inicial y el mismo aparato en general hablan. Tienen instrucciones por voz. Te dicen, bueno, ahora, ahora, hágale RCP. Te dice, necesitas RCP. Y el tipo después dice, espere, espera un minuto, voy a medir de vuelta. Y yo pensé que con el aparato ya lo... Yo pensé que era eso. No, además, no todas las situaciones es necesaria. Así que el mismo aparato te dice... Evalúa. Muy interesante. Vos sabés que lo que me llamó la atención, todos los que hicimos el curso, pero no todo el mundo presta atención de la misma manera. Porque justo, yo estaba haciendo una chica, cuando abre el desfibrilador, dice, ¿y ahora qué hago? Nos habían dicho que hacer dos segundos antes. Y el mismo aparato le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Era robia. Read the fucking manual. No hubo forma, te digo. Las cosas que iba a hacer, las tres veces que iba a tomar una decisión, no era lo que le estaba diciendo que hiciera. Muy raro. Me pareció que... Y eso que era una situación tranquila. Imagínate, era una situación de... Claro, interesante. Por eso, ahí, en vivo, vimos la necesidad... Peor ejemplo que la otra vez, cuando hubo una situación en un vuelo, y cayeron las máscaras, y vos ves las imágenes, porque sacaron la fotito, están todos con la máscara mal puesta. Todos se la ponen acá. Ninguno se la ponen del todo. Pará, pero eso cuando caen las máscaras... Cuando te hacen el instructivo, y te dicen, en caso de una descompresión, caerá máscara sobre su cabeza, usted respire normalmente. Si yo te aviso algo, te digo algo. Cuando tira la máscara, quizá Osorio nos corrija, o algún experto en la analización, pero tenés seis minutos de tanquecito. No es que cae la cosa y nos vamos a bajar agua, respirando la macarita. Tenés seis minutos de aire y ya... Porque el tipo tiene que lograr bajar en seis minutos. Uy, el dato que acabas de dar. Igual sí te viene a mencionar a Osorio, porque como antes nombramos a Erba, mandó tres euros. Osorio, Osorio, Osorio. Así que, Osorio, te volvimos a nombrar. ¿Qué te iba a decir? No, 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 es una garrafita, boludo. Es una garrafita seis minutos. Ah, yo pensé que con eso... Sí, bueno, bueno, el objetivo es que la gente no se desmaye en cada depresión durante... Y hasta que logre bajar a un lugar de la personalización... Yo creí que con eso llegamos a Europa. Cuando te dicen que te pongas la máscara primero vos y después a los chicos, es porque muy rápidamente te desmayás. Claro. Si te desmaya tu chico, pero vos estás bien, le pones la máscara, me despide y sigue. Me desmayé igual en los... Me desmayé en seis aviones por lo menos. Seis veces. Así que si es por eso... Está bien, pero lo todo es un deporte, es otro tema. No habían caído las máscaras. Bueno, vos viste que está el club de la milla... Acá te corrige, Alejandro... Se desmayan. Acá te corrige, Alejandro Soria, dice que son diez minutos. Diez minutos, bueno, diez minutos. Diez minutos. Bueno, son cuatro minutos más y es mucho tiempo para resolver el problema. El tipo tiene que bajar, lograr bajar a una altitud donde la personalización ya te ayude, ¿no? Claro. Pero si no, estás frito. Y pero en diez minutos bajás. Sí, bueno, depende de la situación. Si sabes cómo, bajar. Si no tenés motores, bajar. Por eso. Debe estar calculado, qué sé yo. Dios mío. Usted puede morir respirando aire. Bueno, che, dígame si quieren que diga cómo tener dos WhatsApp en un teléfono sin línea. ¿Dos WhatsApp con el mismo número? No, no sería con el mismo número, pero serían dos WhatsApp. Vos le das a alguien otro número que no está en tu celular. Ok. Sí, no está en tu celular el número. No tenés que tener otro chip. No tenés que tener dos líneas de Movistar, por ejemplo. Puedo tener un segundo WhatsApp con tu número en mi teléfono. Sí. ¿Cambio el chip y siga caminando el viejo WhatsApp? No. Sí, cómo no. ¿Cambio el chip? Sí, sigue funcionando. No, bueno. Bueno, pasemos. No, no, no. No entendemos la consigna, me parece. No, no, no. ¿Pero qué cambio el chip? ¿Qué? No uso más mi número. Y no, bueno, pero tengo dos WhatsApp. Vos me estás pidiendo dos WhatsApp en el mismo teléfono. Ahora me cambia las condiciones de abuelo. ¿Y cómo haces para instalar dos veces el WhatsApp en el teléfono? ¿Cristala con otro nombre? ¿Qué te crees? Una cómoda. No, sigo con el WhatsApp anterior. ¿Y? Pero yo llego a tener dos WhatsApp. Dos. WhatsApp uno, WhatsApp dos. Uno va por web. Pero dos números que responden a dos números diferentes. Bueno, hagamos así. Voten. Si quieren que lo explique o no. Los que quieren que voten que sí, tienen que donar 500 pesos. Los que dicen que no, tienen que donar 550. Qué gracia. Y ahí sumamos. Qué gracia. Qué gracia. Bueno, esto sigue con el tema del avión. Bueno, yo no subo al avión, me miro, viste. Bueno, yo puedo dar la página web que me quedó pendiente. ¿Qué? Para los que quieren ver cómo es el laboratorio, el edificio en realidad, que se llama Inspire, es inspirefemeva.com.ar. Bueno, y los que quieran ver cómo Daniel hizo el parto completo, a partir de las 6 de la tarde, en el grupo de Domingo Digital en Facebook, no en la página. En el grupo van a tener el video del parto completo de Daniela. ¿Sí? Para que vean cómo, con qué... Yo no parí a nadie. ¿Eh? Yo no parí a nadie ayer. La hermana de Daniela es partera. Y Daniela ha absorbido muchos conocimientos. Se notó. Se notó. Por suerte era un muñeco el que nació. Menos mal. Menos mal. Todavía están juntando los pesos. Se entrarían con un juicio de mala praxis. Qué va. Y rebota muy alto. No se cayó. Sí, perdón. Una cosa para los que nos ven por YouTube o por Facebook. Estos globos amarillos son de la radio, porque hicieron unos festejos. No tienen ningún tipo... Estamos en veda política. No, no estamos en veda. No estamos en veda, pero no tienen nada que ver. No tienen ningún... Son cosas de acá de la radio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Mirá. Bueno. Te cuento un tema. Hay toda una especie de semirevolución en el país del norte. Ajá. ¿Por qué? Porque el IRS, que es este... La FIP. La FIP, claro. La FIP de allá. Está mandando unas cartitas, digamos. Después si las quieren buscar son las 6174, 6174 guión. ¿A quién le manda cartitas? A contribuyentes, a felices contribuyentes, diciendo... Básicamente sabemos, nosotros sabemos que vos tenés criptomonedas. ¿Cómo lo saben? ¿Pueden saberlo? ¿Deben saberlo? No, 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 no. Otra carta. O es como era FIP cuando decía... Usted seguramente tiene empleada doméstica. Ahí vamos, ahí vamos. Y después dice otro, dice... Básicamente sabemos que vos has roto la ley y no has pagado tus impuestos. Ah. Venga, acá se hacen un festín. Claro, entonces vos podés decir... Sí, no sé, yo soy tan pelotudo con esa cañita. Vos podés decir, bueno, viste, seguí el ETA, no sé, lo que quieras. El problema es que después, si en algún momento te enganchan, un año después, dos años después, cinco años después, cuando esto esté normalizado, cuando esto de alguna manera tenga algún tipo de legislación, ellos ya tienen la herramienta para decir... Yo, en julio del 2019 te dije que tenías cripto y vos no viniste y hiciste tu ajuste de tu declaración de impuestos. Así que ahora me debes, desde el julio del 2019 a hoy, que ya sabemos cómo saber, que tenés cripto a agosto del 2034, por él, esta millonada de guita de impuestos que no nos pagaste, digamos. O sea, están tirando la red. A ver quién... ¿Qué? ¿Cómo hacen esto? O están sembrando antecedentes. El problema, esto, digamos, pasa en Estados Unidos, a mí mucho me molesta, porque yo voy, viste, pido un... Votras a Miami, claro. Te vas a Disney. Pero, viste cómo funciona esto, acá, estos son la inspiración de los cuantos, ¿no? Pero acá la hacen todo el tiempo. Claro. Viste, estos son la inspiración de los cuantos, así que no te extrañes que vos, por ejemplo, que tenés un no sé qué cosa, te llegue la carta famosa. Claro. Y a partir de ahí, te dicen, acá te llega un mail que te dice, te debitamos 2.000 pesos de tu cuenta. No te llegan el mail, te sacan la plata y listo. Claro, ya está. Acá la hicieron. Puedes tener que preguntar por qué. Pero sí, están llegando estas cartas, la gente está preocupada, digamos, porque al no estar clara la legislación, no sabés qué hacer. No sabés si decirle, sí tengo, no, no tengo, andá averiguando, andá, seguí, no sé qué cosa. Y allá no se joda, allá vas en cana, viste. Sí, sí, sí. Acá joda. Pero allá, viste, nos vas en cana, así que... Una corrección cortita, acá los que ponen plata tienen voz en el programa inmediatamente, somos así de fáciles, pero Gastón Ferreiroz dice, no es una garrafita en los aviones, se genera oxígeno por una reacción química. De hecho, la reacción da olor a quemado y muchos se asustan por ello, es normal. Es un dato interesante, vos se lo habías quemado del avión y decís, es la reacción química. Eso que dice este muchacho, lo dice para todas las marcas y todos los modelos, porque yo tengo entendido que, no puedo decir que todos, pero que sí hay un tanque de oxígeno. Ah, bueno, Osorio, ¿cómo es en Airbus? Es que confirmemos eso, a ver si estamos hablando de modelos y marcas particulares. Este programa lo hacemos entre todos, es un programa colaborativo, todos aportan. Y lo que pasa es que... Hablemos sin saber, porque la verdad que acá estamos hablando sin saber. Ya, gracias Alejandro, cada vez que subo un avión... Como hace todo. Gracias Alejandro. Así puede llegar al presidente. Sí, todos pueden llegar al presidente. ¿Qué iba a decir usted? Que cada vez que suba un avión, vos sos el culpable, que cuando la azafata diga, dice, respire normalmente, a mí me da un ataque de risa terrible y todos me miran como diciendo enloqueció. Porque claro, él una vez hizo un relato que dice, como si después de que le bajan todas las máscaras, es que esto es un quilombo terrible, alguien pudiese respirar normalmente. Acá dice Ricardo Baimba, dice, o sea, se está yendo a la mierda y encima el oxígeno tira a la mierda. ¡Ah, Dios, pate en la cara! Claro, no es manera. Yo por eso cuando me subo un avión, viste, vengo mirando con quién me siento al lado. ¿Viste? Y si veo que es más agradante que yo, trato de ir a otro asiento, porque viste, ¿a quién no me va a morfar el tipo a mí? O yo a quien, que sea tiernito el que tengo al lado. No, pero vos no te preocupes, que en caso de accidente, por eso te dicen el que está en la posición y te abroche los cinturones para que no se desparramen los cadáveres. No, yo trato de elegir algo, viste, que bueno, si me tengo que morfar algo que esté más o menos razonable, viste. El negro de WhatsApp. El negro de WhatsApp, Dios mío. Y ahí por lo menos sabés por dónde empezar. La entradita. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo sigo con el tema, con el tema cripto. Porque te acuerdas que hace un tiempito atrás habíamos hablado de determinado tipo de estafas, determinadas formas de scam que te pueden enganchar con el tema cripto, porque todo se reinventa, digamos, desde que nació el, te garpaban con sal, después moneda, billete, ahora bono, acciones, cripto, qué sé yo, las técnicas son más o menos las mismas, que se refritan, se readaptan y ahí siguen todas vigentes. Y ahora empiezan a salir con esto de Libra y la billetera Calibra y qué sé yo, empiezan a salir los Piola que empiezan a hacer promociones de comprar Calibra más barata. El problema es que vos compras libras, digamos, más baratas, promoción, oferta, no sé qué, y obviamente... Ah, sobraron del reparto. Claro, entras como un caballo, esos medio... Pero como Libra ya está caminando. Ellos tiran, ¿entendés? Ellos tiran, hay un sitio muy conocido, que es famoso estos últimos días, que es Calibra.com, pero con la I, con acento francés. Entonces, si vos lees rápido, si vos no le prestás atención, entras ahí, los tipos te dicen, poné tantos dólares, te mandamos tanta libra, vos entras como precio lanzamiento especial, 15% de descuento, cosas así, vos como un Carlito vas a poner los dólares, los tipos están así, atrás en la disquetera, ahorita reciben los billetes así, y después te dan algo que reciben absolutamente para nada. Entonces, ahí está, de vuelta, ahora con esto de Libra, ojo, porque están saliendo los vivos de siempre, a tratar de hacerse su agosto, engañando giles, que nunca faltan, porque nunca faltan los vivos, y nunca faltan los giles del otro lado, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que leer muy bien, y informarse muy bien, antes de poner un sope en el tema criptomonedas. Es una muy buena idea, igual. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo cuento cómo tener doble WhatsApp? Dale, 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 contalo, contalo, date el gusto. Poneme la cámara para acá, porque ninguno le embocó, dice, ¿tene dual SIM? No, les voy a explicar cómo tener dos WhatsApp en el mismo teléfono, teniendo un solo SIM con una sola línea de celular. Y es muy sencillo. Para hacer esto, debe tomar su teléfono, se supone que ya tiene instalado un WhatsApp, que es el que viene usando, lo que hace es instalar el WhatsApp Business, que es otra versión de WhatsApp, que puede coexistir con la versión WhatsApp para usuarios normales. ¿Para qué sirve? Por un lado, ¿qué ventaja tiene la WhatsApp Business? Les cuento. Y tiene dos cosas, básicamente. Uno es que uno le puede poner a los contactos labels, como para ver los catalogados. Por ejemplo, cliente, prospecto, no sé, o lo que fuera. Y además, le permite a uno tener respuestas pregrabadas. Entonces, uno, en general las preguntas, muchas veces en los negocios son siempre las mismas. Entonces, uno ya tiene como macros. Muchas gracias por tu consulta, contame qué está necesitando, nuestra dirección es tal. Entonces, es más rápido de responder. Esa es una característica del WhatsApp Business. ¿Cómo hago para tener un número para eso? Porque siempre el WhatsApp está asociado a un número de teléfono. Y puedo poner como un número, un número de línea. De línea fija. De línea fija. ¿Cómo valida WhatsApp el número de línea fija? Con un llamado. Te llama. Entonces, te llama. Entonces, exacto. Entonces, vos tenés instalado tu WhatsApp normal, te instalás el WhatsApp Business, el WhatsApp Business lo asignás a una de las líneas del computador, una línea que tengas por ahí, la línea de tu casa, si querés. Igual es una línea donde después, no sé si van a poder llamar, porque WhatsApp no sé por qué automáticamente te pone el 9 de 54 a 9 de 11. O sea que después no es que esa línea sea... Si te llaman esa línea no se van a poder comunicar. Si te llaman, no sé si te vas a... Se van a poder comunicar. Pero bueno, le sacan el 9. Pero digo, lo único que necesitas es una línea para que en algún momento tu WhatsApp valide ese número con un llamado que te dice su código es 7654321, lo pones en el WhatsApp y pasas a tener dos WhatsApps, el WhatsApp Business, el WhatsApp normal, y en realidad tenés un solo SIM con una sola línea. Y la otra... Rehacker. Rehacker. Muy bien. No es rehacker. Está bien. Es un invento de ellos, pero es buenísimo. Pero no sé si es muy conocido. No. Yo ahora tengo dos WhatsApp. Entonces, atiendo cosas laborales por un lado y cosas personales, familiares, por el otro. Pero tu mujer sabe que tenés dos WhatsApps en tu teléfono. Sí, claro, claro, por supuesto. Sabe. Sí, claro, y tiene la clave de mi teléfono también. Y cuando entra el WhatsApp, entra el WhatsApp común. Sabe que está el otro. Puede entrar a cualquier WhatsApp. Yo no tengo nada que ocultar. Así que... Total transparencia. Perfecto. No, es que, ¿sabés? No entiendo qué estás planteando. Yo creo que el mecanismo ahí es. Tenés, por un lado, el WhatsApp personal en el cual tenés familia, amigas, todo eso. Y el WhatsApp, por bien, donde tenés el cabarulo. Jamila. Para eso puede ser el Telegram. Este, porque tenés el Telegram. Y ahora esto está... Mucho está distraído. Es trabajo, es trabajo, querida. Este es el laburo, viste. Pero la verdad que, más allá de, no sé si para lo que ustedes están planteando sirve, sospecho que sí, porque podés catalogar distintos clientes. Se ha vuelto una herramienta muy interesante el WhatsApp para atender a clientes para pymes. Es maravilloso. No podés laburar casi sin WhatsApp hoy. No podés laburar. Y la verdad que es súper rápido. En dos minutos te has resuelto todo. Y lo de las macros es mágico. Porque realmente uno normalmente dice siempre lo mismo. Entonces te evitas tener que estar repitiendo lo mismo o escribiendo lo mismo muchas veces o revolviendo todo el WhatsApp para encontrar lo que tenías antes. La verdad que es maravilloso. Eso y poder usarlo en el escritor y la computadora. La verdad que es una excelente herramienta. Altamente recomendable. Bueno, nos quedan tres minutos del programa. ¿Algo de tres minutos? Una cortita. Dato de color acá para clientes de empresas que solemos nombrar de acceso a Internet. Probablemente les ha pasado que cada tanto te cambian el precio y siempre uno está diciendo no reclamo porque me tienen que avisar con dos meses de anticipación, no te acepto el cambio, etc. Bueno, hay una resolución que se reglamentó a principios de este mes que cambia esos tiempos, ya no tienen más la obligación de darte 60 días de anticipación del aviso. Con 15 días alcanza, te pueden avisar por mail o incluso simplemente publicar en la web. Con lo cual a partir de este mes, los cambios de precio de los ISPs, fíjate en la web, tenés 15 días para aceptarlo o en todo caso decirles que no lo querés, pero ya no vale más el reclamo de me tenés que dar dos meses de anticipación. Eso es solo para todas las empresas que dan servicios, supongo. Resolución 1150 para reglamento de servicios de clientes. Un millón de comunicación. Bueno, lo que yo no sé si anda o si es para algo es esto de registro no llame. Yo me la paso, después les voy a pasar un reporte más fino, me la paso quejándome ahí cuando te llaman, cuando vos estás registrado para que nadie te pueda mandar propaganda, excepto propaganda política y encuestas, que es lo único que está permitido. Si vos te das de bajada y se supone que no te pueden llamar de ninguna empresa, ni siquiera mandarte SMS. Y yo recibo SMS un montón de salames de las aplicaciones que instalás. ¿Te ganaste un cero kilómetro? ¿De qué aplicaciones? ¿Cómo? ¿De qué aplicaciones? No, de pronto te instalás alguna de estas de Globo, después te llevan promociones, no sé si Globo exactamente, pero alguna de estas... Pero para con el que vos tengas una relación comercial, sí te puede mandar. No, pero yo no quiero que me estés mandando promociones todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver? Pero tenés relación comercial. No, no tengo ninguna, tengo instalada la aplicación. Y sí, y ya está, listo. ¿Aceptaste el eula? ¿Aceptaste el eula? Claro, contrataste... ¡Ping! Pero instalás la aplicación y nunca contrataste el servicio de ella, nunca lo contrataste para nada. No. Instalás las aplicaciones para tenerlo. Perdón, no hablamos de notificaciones de aplicaciones móviles, estamos hablando de SMS. Yo no... El SMS, si no quiero que me manden, no me tiene que mandar. No tengo ningún vínculo con vos. No, si tenés un vínculo comercial, justamente. Leí la ley, bueno, dices... Instalar una aplicación no me genera ningún vínculo comercial. Vos instalaste la aplicación y que nunca usaste los servicios, nunca les pagaste nada. No. Instalás la aplicación solo para... Porque me sobra espacio. Porque te sobra espacio, claro. Este... Dios mío. No, sí, sí. Bueno, che, gracias a... Vamos a nombrar a todos los benefactores del día que van a recibir muchas bendiciones de la secta. Prepárese el Chacal, por favor. Para Leo Ratafiá, Maxi Firman, Ale Osorio, Charlie Capózolo, Lissandro Paulini, Andrés Hall y para su futura familia, que le decíamos muchos éxitos. No, usted tiene que donar tres veces. Belistarius, que tiene clavado el número en 50 pesos siempre. Se le trabó, se le trabó el whatsapp. Y Gastón Ferreiros. Un bendición Sarasun. Para todos ustedes. Che, que es más corto la bendición, Chacal. Muy tu Sarasun. Multisarasun. Multisarasun, venga. Bueno, ustedes gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en YouTube, llevarlo por sus auriculares, en sus viajes, en sus vacaciones, en todos lados. Y en unos días tiene la versión editada en YouTube. Chau. Hasta aquí llegamos con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital con Claudio Regis, Daniel Gastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto.